Cuando los grupos que apruebe el departamento de vecindarios para participar en el programa comiencen realmente a trabajar, las propiedades afortunadamente no se van a ver tan mal como esta. El primer corte lo van a llevar a cabo equipos del ayuntamiento de Houston y después es cuando comenzarán a trabajar las asociaciones cívicas que hayan obtenido aprobación.